dentro de un bote para basura en un baño público en la calle javier méndez en la zona centro de la ciudad de pénjamo fue localizado el cuerpecito de un recién nacido sin vida el aterrador hecho se dio a conocer cuando la encargada de los baños la señora edith de 60 años iba a iniciar sus labores de limpieza para reabrir el servicio al público sin embargo al estar vaciando los botes de basura se percató de una bolsa de plástico negra algo extraña y al abrirla se dio cuenta que se trataba de un bebé de inmediato a la zona se trasladaron elementos de seguridad pública y paramédicos de la cruz roja quienes certificaron que el recién nacido de aproximadamente 8 a 9 meses de gestación ya no contaba con señales de vida el lugar fue acordonado hasta que llegó el personal pericial y agentes de investigación criminal quienes serán los encargados de las indagatorias para dar con él o los responsables de tan cruel acto inhumano el bebé fue enviado a la plancha de la morgue donde se realizará la autopsia que determine las causas de la muerte e identidad de sus progenitores informó para el sistema de noticias tv libertad victoria vera